¿Qué tal jóvenes? Hoy vamos a realizar un nuevo ejercicio que es el tema de argentometría. Antes de empezar a explicar el enunciado, ya lo primero que siempre tenemos que tomar en cuenta en argentometría es que ustedes tienen que identificar el volumen del titulante. En este caso, el titulante siempre es el nitrato de plata. Si bien aquí en una parte de su enunciado menciona la solución de plata, pero en otras palabras está mencionando al nitrato de plata. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Dice, sobre una muestra de suero fisiológico se agregó 25,08 ml de solución de plata. Entonces coloquemos el volumen. Hay un volumen de 25,08 de solución de plata. De una concentración de 0,12 molar. Luego dice, el exceso de plata se retrovaloró con 9,8 ml de sulfocianuro de sodio. Así que es muy importante identificar este enunciado que dice exceso o se retrovaloró. Quizás ustedes en la materia han escuchado la palabra de retrovaloración, ¿no es cierto? Así que es muy importante lo voy a colocar con verde. ¿Con cuánto se retrovaloró? Con 9,8 ml de sulfocianuro de sodio. De concentración 0,15 molar. Y la pregunta es, claro, calcular el volumen de la alícuota del suero fisiológico. O sea que nos están pidiendo que calculemos el volumen del suero fisiológico. Muy bien, entonces empecemos. Lo primero que ustedes siempre tienen que hacer a la hora de empezar el ejercicio es identificar la concentración del titulante. ¿Dónde está? Pues lo voy a resaltar con amarillo. Lo tenemos aquí. Siempre tenemos que fijarnos eso, que nos den la concentración del titulante. En argentometría el titulante es el nitrato de plata. Bien, el primer punto está asegurado. Segundo punto, verificar que nuestro enunciado no mencione la palabra exceso. O retrovaloración, o remanente. ¿Ya? Son palabras claves. En este caso sí nos mencionó la palabra exceso. Entonces cada vez que a ustedes le mencione eso, lógicamente le va a dar un volumen con el cual se está retrovalorando el nitrato de plata. Así que ustedes tienen que seguir esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula simplemente es para guiarse. ¿Ya? No es algo que siempre al 100% está en libros. Para nada. Es algo para guiarse. Entonces, lo primero que tengo que encontrar, ya, es el volumen en exceso del nitrato de plata. ¿Qué nos dice esta fórmula? ¿Ya? Volumen contrario. ¿Quién sería el volumen contrario al nitrato de plata? Pues aquí está claramente. Ese es lo contrario del nitrato de plata, que sería 9,8 ml de sulfosianuro de sodio. Luego viene la concentración contraria. Si el contrario es el sulfosianuro de sodio, entonces, ¿qué concentración tiene el sulfosianuro de sodio? 0,15. Entonces, se interpreta de esta manera. 0,15 milimol de sulfosianuro de sodio, eso está en 1 ml de sulfosianuro de sodio. Luego de eso, ya viene la estequiometría. La estequiometría siempre se lo hace a un ladito y es común esta estequiometría. La plata, solo la plata, que es lo más importante, más el sulfosianuro, ¿ya? ¿Qué se va a formar? Se va a formar el sulfosianuro de plata. Y si se dan cuenta, todo está igualado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada milimol de la solución de plata reacciona un milimol de la solución de sulfosianuro. Y eso lo interpretamos aquí. Que un milimol de sulfosianuro de sodio reacciona con un milimol del nitrato de plata. Luego de la estequiometría, dice aquí la concentración problema, ¿ya? La concentración problema siempre se tiene que relacionar con el inicio. Quiere decir, con la incógnita que nosotros estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el volumen del nitrato de plata. Por lo tanto, tiene que ser la concentración del nitrato de plata. Que lo tenemos con amarillo. Es por eso que es lo primordial siempre tener primero la concentración del titulante. Muy bien, entonces decimos que en 0,12 milimol del nitrato de plata están en un ml de nitrato de plata. Y listo. Simplemente ya es tachar ml con ml, milimol con milimol, milimol con el otro milimol. Y tu resultado te va a quedar en ml de nitrato de plata. Muy bien, entonces el volumen en exceso del nitrato de plata va a ser igual. ¿Cuánto sale ese resultado? Sale 12,25 ml. Muy bien. Luego, ya como tercero o cuarto paso, ya no me acuerdo, ya es restar titulantes. Recuerden quién es el titulante, nitrato de plata. Entonces vamos a restar titulantes. ¿Cuál es el titulante completo que tiene nitrato de plata? Pues aquí, si se fijan, son los 25,08 ml. 25,08 ml de nitrato de plata. Hay que restar con el exceso, que es los 12,25 ml de nitrato de plata. Y ese resultado del volumen del titulante sale 12,83 ml. Entonces, con esto nosotros ya podemos encontrar lo que sea, lo que nos pida. Ya en este caso, ¿qué nos están pidiendo? Pues calcular el volumen del suero fisiológico. Entonces, para calcular el suero fisiológico, ya, ustedes simplemente se tienen que guiar con la siguiente fórmula. Ya, ya les digo, realmente no son fórmulas, simplemente son pasos para seguir, ¿ya? Entonces, para calcular el suero fisiológico, que está compuesto teóricamente por cloruro de sodio al 0,9% masa volumen, si bien ese dato no se le ha notado, pero es un dato que sí o sí lo tienen que saber, más que todo lo que están en el área de la salud, ¿ya? Es un dato teórico que lo tienen que saber, ¿ya? Aquí no se lo dan porque simplemente lo están comprobando como están en la parte de teoría. Vamos a calcular el volumen del suero fisiológico. ¿Qué va a ser igual? ¿Con qué empezamos? Dice acá, volumen contrario. ¿Quién sería el volumen contrario del suero fisiológico, que está compuesto lógicamente de cloruro de sodio? Pues el contrario sería el nitrato de plata. Es el valor más cercano. Ya, no por nada lo hemos encontrado hasta aquí. 12,83 ml de nitrato de plata. Multiplicado con, luego dice aquí, la concentración del contraria, ¿ya? Entonces, si el volumen contrario es el nitrato de plata, entonces ¿qué concentración tiene el nitrato de plata? Pues lo podemos ver aquí, la concentración. 0,12 ml de nitrato de plata. Eso está en un ml de nitrato de plata. Luego viene la relación estequiométrica. La relación estequiométrica siempre es uno sobre uno con el cloruro de sodio. Quiere decir que en un milimol de nitrato de plata reacciona un milimol de cloruro de sodio. Muy bien. Luego de eso viene lo que es peso molecular. En un milimol de cloruro de sodio, ¿cuánto sería el peso molecular del cloruro de sodio? Ya que eso viene en tablas, los pesos atómicos de cada uno. Realmente el sodio vale 23 y el cloro vale 35,5. La suma de esos dos no va a dar 58,5. 58,5 miligramos. Pero yo lo quiero tener en gramos, no en miligramos. Para eso simplemente se hace una conversión directa. Quiere decir que esos 58,5 miligramos de cloruro de sodio lo tienen que convertir a gramos. Y eso simplemente se lo divide entre mil. 58,5 dividido entre mil. Y le sale 0,0585. Pero esta vez ya gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué hicimos eso? No lo hicimos por molestarlo. Lo hicimos simplemente porque la concentración del cloruro de sodio del suero fisiológico es de 0,9% masa volumen. ¿Qué quiere decir 0,9% masa volumen? Que en 0,9 gramos de cloruro de sodio están 100 ml del suero fisiológico. Entonces, si simplificamos ml con ml, milimol con milimol, milimol con el otro milimol, gramos con gramos. Y el resultado nos va a salir que el volumen del suero fisiológico es igual a 10,01 ml. Y ese es el resultado final. Así que, si entendieron el ejercicio, les invito a que den un like al video y se suscriban a mi canal. Espero que les vaya bien. Les deseo suerte a todos.